Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, autoriza los juegos. Apostadores, son las 2 y 30 de la tarde. Le damos la bienvenida al sorteo 47-01 Superastro Sol. Para hoy, sábado 25 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42.000 veces lo apostado. Si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos, Superastro Sol, su número es 0848, el signo Virgo. Verifiquemos, ganadores Superastro Sol, el número es 0848, Virgo. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co